El desarrollo de los pueblos se logra con obras y acciones que permitan a sus habitantes desplegar todas sus capacidades y vivir en un ambiente de tranquilidad social. Sin embargo, ningún programa de desarrollo sería posible si no se mejora nuestra infraestructura carretera, pues a través de ella se llevan beneficios económicos y sociales a cada rincón del Estado. Con el banderazo de salida de los trabajos de remodelación de esta carretera en las que se invertirá por medio la cantidad de 42 millones de pesos, lo que en realidad hacemos es permitir un desarrollo generalizado. Cuando termine la obra se notará el cambio y con ello llegarán más pronto el bienestar colectivo que hacíamos este día con la entrega de títulos de propiedad para 70 familias, 12 municipios, así como de 150 techos de lámina para habitantes en los municipios de Mocajá y Huaclacláucua, en los que invertimos un total de 4.3 millones de pesos. Pero que seguimos haciendo diferentes obras de infraestructura muy, muy importantes. Y esto es importante para mí reflexionarlo. Miren, el gobierno del Estado tiene la gran obligación y la responsabilidad del desarrollo del mismo. Los presidentes municipales tienen la responsabilidad del desarrollo de los municipios. Por eso la responsabilidad de las carreteras recae en el gobierno del Estado, que es donde se ve el desarrollo y es donde circulan de todos los municipios, como vemos aquí a todos los presidentes sabiendo que esta carretera beneficia a todos. Por eso el gobierno del Estado tiene que darle prioridad al desarrollo, a las obras de alto calado, a las obras que a los municipios como tal no le alcanza, pero que pueden tener un beneficio regional. Y ahí es donde estamos enfocados en el Estado. Por eso les pedimos siempre su apoyo y su comprensión a los presidentes municipales, para que lo que ustedes puedan hacer desde su propia trinchera lo generen y que el Estado entre en donde hacemos temas de beneficio regional, como lo es esta carretera. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.